yo quería que mi obra fue un símbolo de esperanza de libertad y de democracia y nunca pensé que iba a ser tan literal como como estar en un escudo el arte siempre ha sido y siempre será un símbolo de libertad y hoy lo es literalmente y 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